Cuando te vuelva a ver Y el mundo estará normal Habrá pasado el temporal Y nos vamos a querer por toda una eternidad Cuando te vuelva a ver Seré tu mejor sonrisa Y tú serás A mi que anida sin miedo dentro de mi ser Cuando te vuelva a ver Amar será nuestro credo La fe entrará en nuestro hogar Y para entonces no tendremos miedo Quédate en casa Y espera que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo Y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú Y dale valor a tus seres queridos Quédate en casa Y cuando esto termine estaremos unidos Unidos Quédate en casa Y deja que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo Y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú Y dale valor a tus seres queridos Quédate en casa Sí, que quiero verte otra vez Anda cuídate Quédate en casa Que el peligro acecha La humanidad está en problemas Anda, quédate en tu casa Anda, cuídate Quédate en casa Se están perdiendo muchas vidas a diario Tú puedes ayudar Conciencia con lo que pasa Anda, cuídate Quédate en casa Cuídate tú Cuídame a mí Cuida el planeta Hombre Vamos a cuidar Nuestra raza Cuídate Quédate en casa Y el sol saldrá Y una nueva vida llegará Y tú verás Como la naturaleza te abraza Sí Vaya camina por arriba el mambo De primera Ah, tú Quédate en casa Quédate Aguanta un mes Aguanta dos Aguanta tres ¿Qué fue? Ah, tú Quédate en casa Sé que los tiempos están difíciles Pero yo quiero verte otra vez Aguanta Ah, tú Quédate en casa Conciencia Ah, tú Quédate en casa Ese abrazo que tienes para mí Guártamelo para mañana Ese besito con cariño Guártamelo para mañana Arrúllame como si fuera un niño Guártamelo para mañana Ese calor de hermano Guártamelo para mañana Bueno familia Yo tengo difícil Guártamelo para mañana Ya que es calvo Te quiero ver Javi la Rosa Fuerte Guártamelo para mañana Por la cabanilla Javi Ferrer Que fue Guártamelo para mañana España Estados Unidos Italia China Alemania Inglaterra Ecuador México Chile Perú Colombia Argentina Cuba Colombia Murro Paula